Le dije gracias a mi Cristo Cuando en mi se manifestaba Cuando muy triste le clamaba Entonces vino el y me abrazaba Abrazos de ti mi Cristo Son los que a mi me dan la vida Abrazos de ti mi Cristo Son como bálsamo a la almerida Abrazos de ti mi Cristo Son los que a mi me dan la vida Abrazos de ti mi Cristo Son como bálsamo a la almerida Abrazos de ti mi Cristo Cuando te busco de rodillas Largos momentos de alegría Los que alimentan Los que alimentan El alma mía Abrazos de ti mi Cristo Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Abrazos de ti mi Cristo Son los que a mi me dan la vida Abrazos de ti mi Cristo Abrazos de ti mi Cristo Son como bálsamo a la almerida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Abrazos de ti mi Cristo Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida Son los que a mi me dan la vida